Música Alguien dijo alguna vez que tener una universidad en La Rioja era justo, que teníamos derecho a estudiar. También dijo que la Universidad de La Rioja debía servir al hombre con todo lo que él es y tiene de historia, de tradición, de presente y de sueño para el futuro. Música A los que están en la ciudad, en los barrios, en los llanos, el hachero y el profesional, el agricultor y el empresario, el hombre y la mujer, el adulto y el joven, el ilustrado y el que tiene la sabiduría de la vida. Música Una universidad que sea dinámica, abierta, no clasista y servidora del desarrollo integral del pueblo. Música Que ayude a la comunidad a ser creadora y artífice de su propio destino. Música Que ayude a nuestro pueblo a leer los signos de los tiempos. Música Que lo ayude a vivir, no a subsistir. Música Que sepa darnos a los jóvenes razones para vivir y razones para esperar. Música 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 Música